¡Familia! ¡Buenos días! ¡Feliz sábado! ¿Cómo estamos? ¡Vamos! Yo estoy aquí con mi cafecito nuevo, que es que nos he contado una cosita. Acabo de hacerme este café con proteínas, instantáneo, al que le he echado un poco de hielito, leche de avena y lo he batido. No os imagináis de verdad que tenía mis dudas, tenía mis dudas porque ya sabéis que yo soy muy cafetera, que me encanta el café, soy adicta al café. Y tenía mis dudas porque yo he de decir que no soy mucho de café helado, pero, o sea, esto es de otro mundo. Está, o sea, buenísimo. No le he echado absolutamente nada de azúcar, para empezar, porque yo soy muy de, ya sabéis, que le he hecho el agave, nada. O sea, está buenísimo. Buenísimo y fresquito. Porque no os había contado yo que esta marca me contactaron por email hace cosa como de dos semanitas, solo que no había dicho nada, no se había adelantado nada porque, claro, estaba pendiente de recibir, ¿no?, el paquetito para probarlo y deciros qué tal está. Y os prometo que está buenísimo. Me va a encantar, de verdad, o sea, no lo digo por nada. O sea, si no me gusta, yo le dije a la marca, vale, ok, acepto la colaboración porque es café. Y a mí el café, pues ya sabéis que yo soy adicta, me encanta, pero si no me gusta, lo voy a decir también. Porque yo soy así. Y no voy a decir que algo me gusta cuando a lo mejor lo bebo, lo enseño en el vídeo y luego lo tiro, boj, qué asco. No, o sea, ya sabéis cómo son, también ya lo sabéis. Así que nada, para aquellos adictos al café como yo y que además hacen deporte, que sepáis que además tiene proteína. Con lo cual yo pienso que este café puede ser ideal, no solo para un día como hoy, ¿eh?, de mucho calor, me apetece tomarse cafecito pesquito, sino también para tomarlo después, hacer deporte. Además tengo en camino un creamer de lavanda, ¿vale?, para probarlo con lavanda. Ya sabéis que a mí me gustó mucho el cafecito que probé en Starbucks y digo, pues voy a comprar el creamer ya de por sí. O sea, lo he comprado ya de por sí, pero es que además lo quiero probar con este cafecito a ver qué tal. Y, y, se me ocurren un montón de cosas para hacer con esto. No solo el café, tal cual me lo estoy tomando, sino que voy a probar a hacer helados también, o granizado, o algún postrecito. Porque de verdad que tiene un sabor, pero buenísimo, o sea, buenísimo. Qué descubrimiento, os lo prometo. Cero azúcar. Cero azúcar. Ojo. Pues está buenísimo. Para ser yo, que siempre le echo de todo. La verdad. No sé, yo, la verdad, que tuve un descubrimiento, no conocía, ¿eh? No conocía la marca en absoluto. Lo producen en Miami, Florida. Además, utilizan ingredientes totalmente naturales, sin gluten. Y no lleva tampoco ni conservantes, ni colorantes, ni edulcorantes. Ya sé que está apareciendo en el anuncio de televisión, pero es que esto hay que decirlo. Hay que decirlo porque es que, o sea, últimamente ya no sabemos ni lo que nos metemos en el body, ¿eh? Y nada, si os animáis a probarlo, por favor, decidme qué tal está. Ser totalmente sinceros. Por favor, ¿eh? Por favor, que a lo mejor a mí me gusta, pero otro tipo... Bueno, para tanto. Oye, a mí, personalmente, os me encanta. La verdad. El calor que hace hoy, tremendo. Tengo a mi Pekka aquí, relajándose un poquito, que ha estado jugando. Y yo también me estaba relajando. Está en la... Bueno, no se ve. No se ve, lo voy a enseñar. Están aquí las sillas colocadas porque está tomando un poco el sol a las 10 y media de la mañana. Porque ahora ya no hay quien esté, la verdad. Y ahora nada, me he vestido, me he preparado para irnos a Whole Foods. Que toque ir a Whole Foods porque resulta que compré yo una lima de estas para las uñitas. Y pues se me fue el dedo. Esto es lo que pasa cuando estás haciendo mil cosas a la vez y además comprando una. Se me fue el dedo y parece ser que puse dos unidades. Y me ha llegado. Entonces, me han llegado dos. Entonces, lo voy a devolver porque no necesito dos. Las cosas como son. Así que nada, de otras cosas, también tenemos que ir a comprar la leche de Lola. Y le decía, por cierto, a una amiga hoy, que no sé si esto lo he comentado, pero hace un mes... Bueno, creo que sí lo he comentado en el blog. Hace un mes dejamos la leche normal, la leche de vaca, vamos. Y nos pasamos a la leche de avena. No os imagináis la diferencia. O sea, yo voy cada día al baño sin problema. Bueno, hasta entonces, o sea, de verdad, lo he pasado fatal. Unos problemas digestivos tremendos. Lola, sabéis que se quejaba mucho de los de la barriga. Últimamente, se queja bastante poco. Entonces, la leche de aquí de vaca me parece a mí que... No digo que sea mala, pero quizá nuestro cuerpo no está acostumbrado a todo lo que le ponen, le meten. En fin, que estoy súper feliz con la leche de avena. Jamás pensé, os lo prometo, que me iba a poder pasar la leche de avena porque a mí el café con leche normal, sin lactosa o con lactosa, me da igual, me encanta. Pero, la verdad... Otra realidad, os lo prometo. Pero bueno, ¡nos vamos! Si la han liado parda El otro día, cuando Bueno, justo antes de irnos de viaje Se le rompió la bolita esa Que ella usaba, bueno, ahora que la ha utilizado bastante Está todo lleno de briantina Y dice que le han dicho, bájate de allá, anda Que le han dicho, lo huela Que le han dicho los vecinos que está preciosa, ¿no? Que la deja muy bonito eso Digo, pues no se lo han dicho con segundas ¿O con qué? ¿Quieres bajar? Pero vosotros, vamos a ver Pero, es normal esto Por favor, es normal esto Ay, de verdad Venga, anda, anda, vamos Nos vais a acompañar a hacer la compra a uno de nuestros supermercados Favoritos, aunque caros Es decir, de Estados Unidos Es Whole Foods Vamos Whole Foods Market es la mayor cadena estadounidense De supermercados especializada en alimentos Naturales y orgánicos A modo curiosidad En 2017 se vendió a Amazon Y de hecho, en la tienda Se pueden encontrar varias ofertas Para los usuarios de Amazon Prime Y conseguir descuentos en futuras compras Mostrando en caja el código QR que puedes encontrar En la misma aplicación de Amazon El supermercado además cuenta con una marca propia Que es 365 Organic Y son artículos de calidad Y además a mejor precio Whole Foods no es de los más baratos Y en nuestro caso solemos complementar la compra aquí Con otras tiendas A mí personalmente Me encanta la variedad de frutas y verduras que tienen Y sobre todo Los productos de higiene y cuidado personal Como aceites, cremas, vitaminas Y complementos naturales de marcas sostenibles Otra cosa que nos encanta Es la sección de comida preparada Donde puedes encontrar platos súper sanos Y a muy buen precio En algunos supermercados Incluso tienen una zona para comer allí Los huevos están entre 5 y 8 dólares Y estos que vamos a coger a 3,49 Sí, necesitamos leche de avena con cacao Que le gusta a Lolita Sí, cuál, a ver cariño Es que suele ser de esta marca Organicomic, ¿no? Ese es chocolate, o sea, es leche normal Lo tienes que buscar Vamos a irnos a la zona de las leches Espera, a ver La leche aquí, por ejemplo Está a 7 dólares Los 2 litros Y el reduce milk ¿La has encontrado? No, esta no es La de milk Y a 5,19 Mira Vale, es esta marca Lo que pasa que Esta es normal Hay que buscarla de chocolate A ver si la encontramos Que a Lolita le gusta esta de chocolate También tienen aquí Una selección de mascarillas Con ingredientes super naturales Y voy a coger esta Por 4,49 dólares Una de las cosas que más me gusta De Whole Foods Es que también tiene su propia marca De aceites esenciales O sea, fijaros Que además O sea La variedad es infinita Pero infinita El precio Es de 8 9 20 18 23 dólares En fin El arroz También tiene una También tiene bastante variedad Y los precios Van desde los 4 dólares El más barato Hasta los 6,79 Y podéis encontrar Bueno Y otra de las cosas Que me gusta también De Whole Foods Es que lo etiquetan En función un poco también De la Tipo de comida Kosher Gluten free Es maravilloso Y así la verdad Se hace muchísimo más fácil A la hora Pues de comprar Vamos a ver la pasta Porque como veis También hay mucha variedad Y los precios Bueno Tampoco son tan desorbitados Porque espaguetis Por ejemplo Están a 2,24 Mira Nada mal Sí Tienen Esas son las Tiritas para la lasaña Luego tienen los macarrones A 1,39 La bolsita No está nada mal Es una libra Tiene ricate Y bueno Luego tienen También una variedad Bastante Amplia Otra cosa Que nos encanta De Whole Foods Tiene carnicería Y pescadería propia Que pinta Tiene todo Y la pescadería Por aquí Esto es algo Es decir Bastante poco habitual Encontrar En Estados Unidos Una pescadería Salvo que sea Supermercado Y mi parte favorita La del aceite Que también tienen De marca propia Y tienen Bastante variedad El español Está a 13,29 La botella del litro No está nada mal Y Tienen Bastante variedad También Y otro De los productos Básicos ¿No? Harina Que también podemos Encontrar That's all Y los precios Van desde Los 4,69 Paquete de 2,27 kilos Hasta bueno 7,7,29 También tienen Bastante variedad La verdad En la embutida Que es especialmente Caro La verdad En general 8,39 Y no entra más Que 1,2,3,6 lonchas Por ejemplo Este pavo También 8,39 Madre mía Pues vamos a devolver Este paquetito Y aquí en Whole Foods Tienen el punto Para la devolución Esto es súper fácil Porque nada Cuando tú A través de la aplicación De Amazon Dices que quieres Devolver algo Te mandan un código QR Que lo escaneas desde aquí Y aquí están las bolsas Nada Te va diciendo los pasos Y lo mandas por aquí Y listo Hasta ahora Que bueno Pues llegue Y nos hagan la devolución De verdad Que avances Que avances Por favor Maravilla Vale Maravillosa La pedia ¿Dónde está? No os negaré El hecho de que me siento un poco mal Dejando el carro aquí Pero es que aquí en Estados Unidos Es bastante habitual Dejar los carros Y ya vienen a por ellos Nos vamos a casa Hola familia Acabamos de terminar de comer Y aquí a mi niña Pues se le ha ocurrido Dibujarlos Hacer un retrato Y nos traje bien Sí Dibujarlos Dibujarlos A ver el tuyo. Un momento, que no he terminado. No muevas la mesana. Nada mal, ¿eh? Me tienes que hacer así. Ahí, ponte así. Ya, ponte al lado. No, familia, voy a ver si... Tengo un dolor así de barriguita, un poco así raro, ¿no? Por eso me estaba tomando un té. Y quería hacer unas cositas que tenía yo pendientes. Antes de ponerme... Mira, mamá, te he hecho como un bultito. ¿Por qué? ¿Qué bultito? Un bultito. ¿Que yo tengo el bultito? Un bultito. Te voy a poner un bultito en la nariz. Y entonces voy a ponerme a recoger la habitación con Lola. La habitación de Lola con Lola. Que está de las peores veces, ¿eh? Y es raro. La habitación de Lola. La habitación de Lola. ¡Por qué! Gracias por ver el video. 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 Las tengo que limpiar un poquito. Las puse fertilizante. Vale, eso sí, las hojitas estas están un poquito feas. Vale, las puse fertilizante. Bueno, las tengo el plástico aquí porque claro, cuando regamos pues el agua cae abajo y no queremos que caiga la vecina. Y la bugambilla pues bueno, me está volviendo a revivir. Lo que pasa es que la tengo que limpiar y trasplantar. Pero hay algunas que están súper bonitas. De hecho, están saliendo también florecitas por aquí. Madre mía. Tenemos un helicóptero por ahí. Adiós. Adiós. Bueno, fijaros qué bonita está. Por aquí, por aquí. Entonces nada, bueno. Hay unas ramitas que sí que se han quemado. Yo creo que es que la regué demasiado porque la regaba cada día. Entonces ya me dijeron no, la bugambilla, mala hierba. Se rega una de cada tanto, así que nada. Voy a venir a regar a mis peques. Vine a regar a mis chiquis. Que no me pasen hambre. Que además está haciendo mucho calor. Estoy súper feliz. Solo espero que aquel ser que viene a comer, no se las vuelva a comer. De verdad que lo espero. Vamos a regar un poquito esta y aquí está. Que me da miedo regarla más, pero bueno. Que por cierto, no sé si os habíamos enseñado esto. Porque lo teníamos guardado. Esto es una máquina para hacer abdominales. Se pliega y la tenemos guardadita en el... Madre mía, me estoy dando cuenta que esto está hecho un desastre. Con el plástico y todo. Me va a tocar hacer limpieza por ahí. Pero bueno, nada. Decía que eso es una máquina que teníamos para hacer abdominales. Y se la encontró Pablo en la calle. La limpie, la frote. Bueno, es que fijaros. O sea, fijaros. Fumilla está como nueva, por favor. Es una pasada. Perdonadme que he tenido que cortar el vídeo. Porque según estaba ahí contando. Es que eso, que teníamos ahí la maquinita esta. Que se encontró Pablo el año pasado. Y bueno, nos trajimos. Pero claro, ahí teníamos tan poco espacio. Que no la hemos usado. Y ahora que tengo más espacio. Pues ahora ya sí, que hay que usarla. Y el otro día haciéndole limpieza de armario. Dije, anda. Y pues tiramos aquí la maquinita. Ay, no la he echado de menos. Pues porque es verdad que no la he usado. Entonces, ahora le voy a dar caño. Esto por las mañanas a primera hora. Y nada, la hemos puesto ahí. Para ver dónde podíamos encajarla. Que lo bueno es eso. Que se puede plegar y no ocupa nada. Y nada, en eso que ha venido Lola. Que es que esta tarde estábamos ahí. Bueno, estaba ahí haciéndolo del vasito. Y se ha dado un golpe en la rodilla. Se ha hecho aquí como un arañazo. Cayó. O sea, le he puesto una tirita. Ya parecía que se la había pasado. Y ahora pues se ve que la dolía un poco. Y ha venido llorando. Que es la ahorita también. Ahora que no es muy linda. Así que nada. Voy a hacer cena. Que como hemos comido pizza. Que no he contado yo con comer pizza. Y yo he comprado unas verduritas. Que son las que me voy a comer. En Whole Foods. Un grado de tuy. Unas verduritas así. Como asadas. Especiadas. Un poquito de tomate. Y a ella le voy a hacer un huevito con brócoli. Porque estas verduras así no le gustan. Entonces le he dicho. Mamá, algo sano es brócoli. Brócoli sí que es loco. Así que nada. Y nada, la verdad. No hemos grabado mucho. Esta tarde he estado yo. Tirada literalmente en el sofá. O sea. Como si no hubiera un mañana. Como si fuera lo último. Que fuera a hacer en mi vida. Así que nada. He estado viendo una peliculita. Y a eso de las siete y pico. Le he dicho. Venga, va. Va porque nos hace tarde. De hecho se nos hace menos cuarto ya de la noche. Digo, va que se nos hace tarde. Vamos a recoger la habitación. Está. Que acabo de poner. A esta hora. El robot aspirador. Para que lo limpiara bien el suelo. Porque de verdad. O sea. Bueno. Me ha ayudado mucho. O sea. Hemos estado las dos ahí. Y ya. Ha ayudado a doblar la ropita. Y he estado guardando y recogiendo y colocando un poquito el armario. Porque os lo juro. O sea. Esta semana ha sido en plan. Es que no encuentro nada. Y hemos perdido dos pantalones. Por favor. Decidme que a vosotros os pasa también. O a vuestros hijos. Que es que la compré un pijama nuevo. El pijama este rojo que tenía. Lleva un pantalón corto, uno largo. Que el corto no lo encontramos. Y hemos mirado debajo de la cama. Detrás de la cama. Detrás de la cama. No, mirad. Mañana voy a mirar. En fin. Bueno. Que voy a hacer los robitos. Familia. Y nada. Dejamos el vlog hoy por aquí. Y mañana más que mejor. Que además es domingo. Y tenemos plan. Así que nada. Por aquí seguimos compartiendo nuestra vida en California. Un besito. Chao. Chao.